No me llames que no estoy pa' ti No te rías, no estoy jugando Hoy lo nuestro ha llegado a su fin No quiero seguir a tu lado Y tus infinitas mentiras De escucharlas estoy cansado Diciendo que cambiaría si no has cambiado Ya no habrá oportunidad de volver a empezar Y si me quieres de verdad No me busques más, no No me busques más, no No me busques más Y estoy cansado de rogarle buscando una solución a esta situación que acabó con la poca ilusión Más pasan los días, la única salida es que te alejes de mi vida Y rápido, lo que teníamos ya se la pidó Las mismas promesas cometiendo el mismo error Tú pedías perdón una y otra vez Una y otra vez Y tus infinitas mentiras De escucharlas estoy cansado Diciendo que cambiaría si no has cambiado Ya no habrá oportunidad de volver a empezar Y si me quieres de verdad No me busques más, no No me busques más, no No me busques más, no No me busques más Sé que esto será lo mejor Quedarme sería lo peor Una mujer que no sabe de sentimientos Que tiene el corazón muerto Eres mala Lo tuyo nunca ha sido amor Y nada Nada vale es para mí Y tus infinitas mentiras De escucharlas estoy cansado Diciendo que cambiaría si no has cambiado Ya no habrá oportunidad de volver a empezar Y si me quieres de verdad No me busques más, no No me busques más, no No me busques más, no No me busques más Atentamente NK, NK Neclans Innovación Studio Master Producer Euse Y si me quieres de verdad No me busques más, no No me busques más, no No me busques más, no No me busques más No me busques más, no 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 Gracias.